Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, el Barça acaba de ganarle al Athletic Club 0-3 allí en San Mames en este partido de ida de semifinales de Copa de la Reina. Vamos ya mismo con todo. Muy buena gente hermosa, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de FlepeFootballFem. Quiero hablarles de este partido que se acaba de jugar recién nomás entre el Athletic Club y el Barça Femení en este partido de ida de semifinales de Copa de la Reina. Como les cuento, ganó el Barça 0-3, los goles los marcó Aitana en el minuto 14, valga la redundancia, Aitana en el 17 y Salma en el 78. Un partido muy, pero muy interesante por varias cuestiones que ahora les voy a contar. Los tres goles fueron preciosos, pero sobre todo me encantaron los goles de Aitana. El primero lo metió con la zurda, el segundo lo metió con la derecha. Fueron dos golazos desde fuera del área, desde la loma del quinoto, como solemos decir aquí en el canal de Flepe. Y destacar, por supuesto, la vuelta de nuestra querida Fridolina Rolfo de la Fridoneta. Por supuesto, también hay que destacar los 23.490 espectadores que estuvieron allí en San Mamés, que estuvieron allí en la catedral y ha sido realmente un ambientazo lo de hoy. Una victoria ideal para volver al ruedo después del parón de selecciones, después del parón de fecha FIFA, donde, como lo dijo también el mismo Jonathan Giraldes en declaraciones previas, siempre cuesta un poquito volver al ruedo y siempre hay cositas que reajustar porque volvemos a jugar juntas. Así que un partido ideal con una victoria contundente. Vamos a hablar de los 11. Aquí rápidamente lo tenemos en pantalla. El Barça salió con paños en el arco. Badje, Engen, Irene, Torre, Patri, Wolchaitana, Pina, Mariona y Hansen. Los cambios que hubieron fueron en el 66, Vicky por Pina, Salma por Mariona, Lucy por Engen, Torre pasó a jugar de central en este momento, y en el minuto 78, Bruna por Carolina y Graham Hansen y Rolfo por Ona Valle. El Athletic Club salió con Nanclares, Bibi, Madi, Landaluce, Nerea Nevado, Subieta, Alex Puru, Mariana, Ortega, Naikari y Ascona. Este fue el once del Athletic Club, un partido, como les decía, ideal para volver al ruedo, donde el dominio culé fue muy, muy contundente. Hay que decir que el Athletic Club no estuvo mal, la verdad es que no estuvo mal, supo contener bastante bien dentro de todo la ofensiva culé, que sabemos que no es nada fácil, y no cometieron grandes errores ni nada extraño. La verdad es que se plantó bien el Athletic Club, sobre todo en el segundo tiempo, aunque te diría que todo el partido fue un planteamiento bastante defensivo, la verdad es que aguantaron bien físicamente también, y no estuvieron igual elaborando grandes jugadas de ataque. La verdad es que no generó mayores peligros el Athletic Club, y supo neutralizar bastante bien dentro de todo la ofensiva del Barça, que sabemos que es brutal y que te puede llevar a llegar a comer una goleada muy, muy fuerte con el Barça. Lo destacado, por supuesto, por supuesto, es la vuelta de la Fridoneta, que como les contaba recién, tuvo sus buenos minutos porque entró en el 78, y muy buenos minutos, de hecho jugó lindo la Fridoneta, nuestra querida Rolfo, se la veía suelta, se la veía bien, sin temores ni nada extraño, se la vio realmente muy, muy bien a Frido, y es una gran noticia porque el mes de Marzo viene complicado, no complicado, pero intenso, con muchos partidos, y vamos a necesitar dar respiro, dar descanso, gestionar ahí muy bien el plantel, y por suerte contamos con la vuelta de Frido, hoy no jugó, pero contamos también con la vuelta de Alexia, solamente tenemos dos bajas en este momento, que son las de Mappy y Yana, y bueno, esto es un gran comienzo, además me gustó la variante que hizo Jonathan Giraldes en el 11, era un poco lo que hablaba en la previa, me gustó porque estaba Paños, Torre, Claudia Pina y Patri estaban de titular, y eso está bueno, las cuatro, recordemos, Pina, Patri, Torre y Paños, no van con selecciones, por distintas razones, pero lo cierto es que ellas que se habían quedado entrenando allí en la ciudad deportiva, me parece más que correcto que estén en el 11 titular, realmente lo han hecho muy bien, buen trabajo de Torre, Paños no tuvo grandes desafíos, Patri bien, y a Pina la tenían realmente muy, muy, muy marcada, la verdad es que el Athletic Club hizo un buen trabajo allí, con Pina, con Mariona y con Hansen, pero como les digo, me gustó esa variante que le dio al 11 Jonathan Giraldes, y me gustaron también mucho los cambios que hubieron. Ahora, el domingo habrá que ir a San Sebastián, no sé si el equipo se queda por allí en el País Vasco, o si vuelve y vuelve a viajar, la verdad no lo sé, pero lo cierto es que el domingo enfrentamos a la Real Sociedad en el marco de la Liga F, y como les cuento, el partido de hoy estuvo bueno en el sentido de que hubieron variantes, y creo que se confió plenamente que el cuerpo técnico va a ir dosificando bien los minutos de las jugadoras. Así que como les cuento, buen partido del Barça, algún que otro desajuste, es verdad que hubo sobre todo los primeros 10, 15 minutos, algunas imprecisiones absolutamente lógico, como les digo, volviendo al ruedo, volviendo al ruedo, hablando de algunas jugadoras a destacar, para mí la MVP de este partido definitivamente para mí es Aitana, me pueden dejar ustedes en la caja de comentarios quién es su jugadora destacada, pero para mí Aitana Bonmaty con K hoy es definitivamente la jugadora del partido. También me gustó mucho Irene Paredes, buen trabajo, hizo la vasca, la verdad es que estuvo muy muy bien Irene, y lo que tiene Irene es que es como el Barça femení, cuando vuelve al ritmo es excelente, es excelente. Irene que tuvo sus momentos, primero había sido amigdalitis, si mal no recuerdo, después tuvo una cuestión muscular, que la habían convocado, bueno, ya lo hablamos un montón de veces en el canal, que volvió lesionada de la selección, y bueno, fue muy de a poquito, fue en eso me llamó la atención, para bien igual, de todas maneras, el trabajo que se fue haciendo con Irene para que vuelva a jugar, por ejemplo, 90 minutos enteros, y cuando vuelve a su ritmo, cuando está así a full, y lo vimos también con España en esta última ventana, que España salió campeona de la Nations League, que realmente es una central impresionante, una central de garantías, que muchas veces pensamos, bueno, Irene no es quizás la más veloz y no sé qué, pero la verdad es que sí, la verdad es que sí, que cuando está, así como ahora, en este ritmo, es impresionante, es impresionante, Irene Paredes la voy a destacar también en el día de hoy, y a disfrutar a full de este mes de marzo, que va a tener muchos partidos, y que el Barça ya está en menos de un partido, ya vuelve rápidamente a aceitar la maquinaria, tras el parón de selecciones, y veremos qué pasa allí el domingo, pero definitivamente esta es una gran forma de retomar la temporada. Gente hermosa, déjenme en la caja de comentarios su jugadora destacada de este encuentro, qué les ha parecido este partido, no olviden dejar ese poderoso like, suscribirse si todavía no lo hicieron, y además ya saben que hay muchas maneras de apoyar el canal de FLEPE, como hacerse miembro del canal, regalar membresías, o incluso hacer aportes solidarios con el botón de supergracias, y el superchat cuando estamos en directo. Gente hermosa, les mando un abrazo enorme, muchas gracias por haber llegado al final de este video, chau chau.